Mientras el presidente Joe Biden estaba en su primera visita presidencial a Campo David, una pareja fue arrestada por agentes del servicio secreto, ya que portaban armas de fuego en las inmediaciones de la Casa Blanca. De acuerdo con las fuentes oficiales, durante el transcurso del encuentro y de las detenciones posteriores, las personas no representaban ningún peligro inmediato para ningún protector del servicio secreto. Los hechos sucedieron el sábado pasado alrededor de las cinco y media de la tarde, cerca del 15th Street New West en Pennsylvania Avenue en Washington, D.C. Se dijo que ella se acercó a los agentes e informó de la posesión de un arma y fue inmediatamente arrestada, según un portavoz. Tanto ella como otro hombre iban en un vehículo y se acercaron a un puesto de control. La mujer dijo que tenía una cita con el presidente. Al parecer, la mujer quería o intentaba entregar una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Ella fue identificada como Sylvia Hall, de 66 años. La mujer fue acosada de portar una pistola sin licencia, posesión de un arma de fuego no registrada y posesión de munición no registrada.